El día de ayer el INDEC reveló los datos de la inflación del año pasado que ascendió el 47%. Dígame, usted en su economía diaria, cotidiana, ¿cómo sintió este impacto de la inflación? En todo, en todo se siente. Yo viajo mucho por mi actividad y al llenar el tanque, no haya sido el primer golpe al bolsillo, pero bueno, entendemos que esperemos que sea para mejorar este año las cosas, pero es difícil. Sobre todo me pongo en lugar de los asalariados, los que por ahí somos independientes, tenemos otra forma de ingresos, la peleamos un poquito mejor, pero tengo gente que trabaja y tienen un sueldo fijo y sí, eso es tan complicado. Además del combustible, ¿notó en otro elemento, en otro producto, esta suba de precios? Sobre todo las verduras, carísimas. Las frutas, las verduras están inalcanzables directamente. ¿Dejó de comprar algo por la inflación? Bueno, dejar no, hemos disminuido todo, creo que todos hemos hecho una economía de guerra, pero comprar tenemos que... el alimento por lo menos, sí, he dejado de salir a almorzar, antes me gustaba mucho salir a comer con mi familia, ahora es prohibitivo por los costos, y la vecina Orilla, que antes era una alternativa para los posadeños de comer barato y rico, ahora la vez pasada fui, casi me desmayo, así que me quedo acá en mi casa nomás. Sí, fue todo en algo, porque nosotros somos jubilados y no pasa nada. ¿Y qué, por ejemplo, notó más que subió los precios? Y sí, no se puede comprar nada. ¿Alimento, canasta básica? Sí, todo, todo completo. ¿Dejó de comprar algo, de hacer algo por la inflación? Sí, todo, deje de comprar. ¿Salir a comer afuera, por ejemplo? Nada, nada, eso alcanza. ¿Son gustos que antes uno se podía dar y ahora? Nada. Sí, por supuesto, yo soy jubilado, o sea que mis ingresos son mínimos, y esa inflación hizo de que mis ingresos cayera más. Entonces, ¿en qué notó, por ejemplo, qué productos desencarecieron? Bueno, productos no, porque el salir, la distracción, esas cosas y eso ya prácticamente no hago más. O sea, son ese tipo de placeres que uno tiene que saber. Exactamente. ¿Y salir a comer con la familia? No, 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 ya no, ya no. Y bueno, en todo, subieron las cosas, subieron los sueldos, o sea que para mí hubo una equiparación, hubo un balance ahí. ¿Usted cree que fue proporcional el aumento de los salarios con el de la inflación? Sí, para mí que sí, fue proporcional. ¿No se tuvo que privar de nada por la inflación, dejar de hacer algo, dejar de comprar algo? Y en muchas cosas reemplacé, comprar un producto, reemplacé por otro producto de otra calidad, pero en síntesis tuve los productos. Una de las cosas que por ahí cuentan que la gente dejó de hacer, por ejemplo, es salir a comer. Uno de esos gustos que por ahí uno se da, pero por ahí con esto de los precios tan caros, tuvo que dejarlo de hacer. ¿Usted sigue dándose esos pequeños gustos? Bueno, esos gustos nunca me di. Ah, nunca. No voy a comer afuera, nada. Somos familiares, o sea que es familia, tipo. Pero ahí la manejamos bastante bien, o sea que sí, está estancado. Todos sabemos eso, para qué vamos. Está estancado el país, bueno, toda la economía, todo. En estos momentos hay que cuidarse, hay que cuidarse un poco. Administrar bien el dinero. Administrar, saber, administrar el dinero. Como dice usted, por ahí buscar marcas alternativas un poco más baratas, hacer números. Sí, y llega a cerrar, muy bien. Sí, mucho, muy caro el gas, la luz, los impuestos. O sea, nos deja sin resto para terminar el mes. Claro. Así que nos está afectando y mucho. ¿Y los productos de la canasta básica? Sí, cada día más caro. O sea, todo te cuesta, ya tenés que ir a segunda marca. O sea que desconforme total con todo esto que está pasando. Y hay algo que haya dejado de hacer, bueno, usted dice que por ahí para ahorrar uno va por las segundas marcas, pero hay cosas que haya dejado de hacer, por ejemplo, salir a comer en familia, esos pequeños gustos que uno, bueno, tiene que dejar de lado porque la planta ya no alcanza. Sí, sí, bueno, todo eso quedó ya para atrás, ya no podemos seguir con ese ritmo de vida. O sea, bajamos todos un escalón. Así que, bueno, estamos así. Eso es para los grandes capitalistas, la inflación. Para nosotros, ¿en qué nos puede favorecer o desfavorecer si estamos en otra cosa? Pero los alimentos, la canasta básica, cuando va al supermercado. Bueno, pero tenés o no tenés, porque no es que en supermercado te va a fiar. Tenés o no tenés. Entonces, cuando tenés va y compré, cuando no tenés va a bancarse. ¿Usted se ha privado de algunos productos o de algunas actividades? No me puedo quejar, no me puedo quejar. Yo dentro de todo trato, y uno tiene que gastar lo que puede gastar, no más. Si vos tenés 10, no podés gastar los 10. Tenés que gastar 5 y siempre guardás 5. Sobre todo en la comida, en los alimentos, ¿no? Bueno, tratar de cambiar por algo más económico, reducir ciertos gastos, ciertas comidas que comía antes. En el consumo de alcohol, en los fines de semana con los grupos de chicas y amigos, tratamos de hacer más juntadas con amigos que salir a bares y eso, porque claramente ahí también subió mucho. Bueno, además por ahí de esto, de las salidas, ¿en qué otra cosa notás que uno tiene que privarse de gastos? Por ejemplo, comprarse ropa o cosas que por ahí no forman parte de la canasta básica, ¿no? Sí, ropa, zapatillas, bueno, ahora que comienzan las clases, artículos para la facultad, mochila y todas esas cosas, muchísimo aumento en todo eso.